Cuatro besos Y tu rostro no puedo olvidar Y esta noche por sobre el palmar Las estrellas me hablaron de ti Yo no sé por qué tu enojo me quiere matar así Sabiendo que tus ojitos te están muriendo por mí Otra vez yo lo sé dulce bien que vendrá Y tu amor que es de mi el todito me entregarás Porque yo a ti te entregué con cariño, amor Y se todito mi corazón Y jamás olvidaré la dulzura de tu amor Porque yo a ti te entregué con cariño, amor Y se todito mi corazón Y jamás olvidaré la dulzura de tu amor Música Cuatro besos Y tu rostro no puedo olvidar Y esta noche por sobre el palmar Las estrellas me hablaron de ti Yo no sé por qué tu enojo me quiere matar así Sabiendo que tus ojitos te están muriendo por mí Otra vez yo lo sé dulce bien que vendrá Y tu amor que es de mi el todito me entregarás Porque yo a ti te entregué con cariño, amor Y se todito mi corazón Y jamás olvidaré la dulzura de tu amor ¡Gracias por ver!